Bueno amigos, ha costado un poquito subir, pero como debía un vídeo y no he pedido, no he pedido otra vez, molesta otra vez al directo del colegio, mira, aquí tenéis el patio de nuestro colegio. No sé si habrá cambiado mucho de un tiempo de tantos años a esta parte, pero bueno, más o menos creo que sigue parecido, ¿no? Y nuestro colegio de fondo, las fachadas. Tengo que volver a pedir, a ver si me dejan grabar en un aula, pero bueno, de momento conformaros con esto, ¿vale? No puedo, no he podido entrar de momento. Venga, aquí tenéis el patio, ¿vale? Venga, hasta luego. Espero que os dejen recuerdo, que os traiga recuerdo, ¿vale? Venga, hasta luego.